Estamos en este caso con Anabel Damonte y Virginia Tobin, que bueno, en este caso vamos a hacerle realmente una mención importante porque siempre se le hace notas a los hombres, pero ellos también son partes de estos autos clásicos. Contame Anabel un poquito, en principio, ¿qué es lo que exponen ustedes en estas fiestas patronales? Bueno, yo estoy exponiendo mi Forá 1929, un regalito de mi papá cuando cumplí los 50 y los estoy disfrutando porque estos autos hay que disfrutarlos y por eso venimos a las exposiciones, vamos a encuentros y a veces nos vestimos de época cuando se da la ocasión, pero bueno, lindo, lindo, hermoso y nosotras somos dos, en realidad son tres integrantes del grupo, que no está acá, es Valentina Baelo. Yo tengo una citroneta, es un Citroën 3CB, furgón, era una ex chatita de Entel, de la Telefónica, la compré más que nada jugando, yo tengo muchos perros y dije, bueno, vamos a pasar con los perros y después me entusiasmé en el hecho de arreglarla y cuando le encontré el color y vi todo el historial, le formé dominio, decía que era una chatita de Telefónica, de Córdoba, y le dije a mi marido, bueno, gordo, la voy a pintar, la voy a acomodar y de a poquito, bueno, vamos, es una réplica, digamos, a la que era de Telefónica, ¿no? Bueno, tal vez así que el gusto por los autos viejos, que cuando yo me casé hace dos años atrás, entré en el auto, bueno, del padre de Ana, Pepe me llevó de su Forté, en la entrada, otro amigo, Santiago Brasca, en un forá, llegó a mis sobrinos, que hacían tipo como cortejo, y a su vez le pusimos todas las latitas y recién casados a la citroneta, así que también fue completo, los acompañaron los clásicos en mi casamiento también. Bueno, los acompañaron en momentos claves, importantes. Sí, claves, también es verdad, pero bueno, lo que te tiene que gustar, si no te gusta es muy difícil compartirlo, pero bueno, es lindo, es lindo. Bueno, excelente, la verdad que me encantó. Cuéntenme un poquito, ¿ustedes es la primera vez que exponen los de ustedes en las fiestas patronales? No, no, ya venimos varios años, fuimos al Museo del Campo también, fuimos a APAS, ya hace varios años que venimos con esto. Bueno, y lo tuyo tiene como algo más profundo, ¿no? Digo, un regalo de papá, los 50, como vos decís, ¿se disfruta? Se disfruta, aparte yo ya lo vengo desde años porque mi papá tiene Forté y desde siempre, en realidad, yo nací y ya teníamos un Forté. Entonces, bueno, ya desde chiquita y también me gusta, es lindo, cuando vos vas manejando un auto de estos es una sensación diferente, no es por el hecho de que te saluda, no, es una sensación diferente, más que tiene el volante del otro lado del Forté, el Forá, lo tiene del lado derecho. Bueno, ustedes con su alegría lo transmiten, así que está completamente comprobado entonces que lo disfrutan. Sí, es raro porque vos decís, qué sé yo, te podrían gustar las plantas, te podrían gustar la cerámica y fuimos para el lado de los fierros, para el lado de los autos, a mí me gusta el deporte y los autos. Y es como dice ella, cuando vos te subís un auto de este estilo, bueno, el mío es más contemporáneo, más de 69, pero lo que vos sentís, mirá que me puedo subir a la camioneta con aire acondicionado, con todo lo que quiera, pero yo elijo mi Citroën para andar, a mí me gusta mi Citroën. Bueno, mujeres, la verdad que las felicitamos y, bueno, sobre todo están participando de las festas patronales, que es un momento especial para nuestra ciudad, así que es completa la alegría. Es completa y yo también estoy con las chicas de la Protectora de Animales de Salto, así que estamos allá con el quirófano móvil, que lo estamos estrenando. Dos pasiones diferentes, pero igual. Pero iguales, nos unen, porque yo a veces voy a dar en adopción los perros en el forá. Tenemos fotos y todo. Bueno, mujeres, más que felicitaciones, la verdad, me encanta lo que hacen, me encanta la alegría que transmiten, así que, bueno, que esto se repita y que puedan crecer en cuanto a número, a grupo y, bueno, y a cantidad. Queremos mujeres. Están todas invitadas, entonces. Están todas invitadas, que vengan, que vengan. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes.